¿Qué tal auditorio de Clips de Televisión? Nos encontramos en el kilómetro 15 del periférico. Bueno, aquí una unidad de transporte, pues efectivamente al realizar una revisión de rutina, ya que este vehículo se utiliza como mototaxi, el conductor no cuenta con la licencia, con número económico 619, el mototaxi, bueno, se encuentra fuera de la ruta, primero fuera de la ruta y después, bueno, no cuenta con la licencia, la licencia de manejo. Por supuesto, bueno, pues se pone en peligro parte a la gente que puede transportar él, debido a cualquier accidente que se presente, obviamente, esto es un riesgo para el pasaje que él puede transportar. Vamos a tratar de platicar con el conductor a ver qué es lo que nos dice. Amigo, buenos días. ¿Quién no cuenta con licencia? ¿Qué pasa? ¿No tiene su licencia? ¿Y cómo es que trabajan sin licencia? A ver, está diciendo los de transporte que no tiene licencia. No, lo que pasa es que está vencida. Está vencida su licencia. ¿Y cómo trabajan así? Bueno, pues esta es parte de la versión. Dice que sí tiene licencia, pero que está vencida. Este es un riesgo para la gente que transportan, debido a un accidente. Y efectivamente, desgraciadamente, la gente queda sin alguna ayuda por parte de los operadores de la ciudad. Como le comentábamos, kilómetro 15 del periférico. Ya tomando acciones personal de la directora de transporte, se le levanta una infracción. Y vamos a ver si se le retiene el vehículo. Bueno, pues es la retención de la placa y para que esta persona realice su trámite de la licencia. Además, se encuentra fuera del sector. Estamos en el sector oriente. La información Daniel Martínez para Eclipse Televisión.